Ahora sí, ya la tenemos conectada a nuestra próxima invitada, ella es Irina Taraborelli, directora del Coro Juvenil Municipal. Irina, bienvenida a Informadísimas, Andrés, Cecilia, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Muy bien. Gracias a vos por atendernos. Bueno, Irina, en esta oportunidad queríamos conocer cómo vienen trabajando con el cronograma que tendrán de actividades y siempre en este contexto planeando y esperando que posiblemente se den las presentaciones y las distintas cuestiones. Pero contanos vos cómo vienen trabajando en este sentido. Bueno, nosotros lanzamos la convocatoria hace estos días, ¿sí? La verdad que estamos muy contentos porque el año pasado alcanzamos a hacerla nada más y nada más porque después no pudimos empezar. Claro. Ya pudimos empezar, ya llevamos tres ensayos, ¿sí? Estamos ensayando en el teatro de la confraternidad, por supuesto, con todos los protocolos vigentes, por supuesto que con barbijo, por supuesto que con distanciamiento, pero bueno, hacía mucho tiempo que no podíamos encontrarnos y, bueno, se da la particularidad en este principio de año que lo estamos pudiendo hacer. Qué bueno. Está bien, Irina, siempre hay jóvenes que tienen ganas de incorporarse a esta actividad artística. Muchos que cantan, pero también les gusta ir al coro porque, bueno, van perfeccionando la forma de trabajar con la voz, los distintos colores, todo eso, que un coro te brinda toda esa posibilidad. ¿Hay cupo abierto? Contanos un poco. Sí, la inscripción está abierta durante todo el año, ¿sí? El coro juvenil es un elenco estable dependiente de la Subsecretaría de Cultura y Educación, así que es una actividad totalmente gratuita, no hay que pagar nada. Y está planteado como una instancia de formación también, así como lo es la banda juvenil, ¿no? Con, bueno, con los distintos de la pre-banda, la banda académica y todo. Nosotros acá tenemos un solo grupo, pero sí está planteado como una etapa de formación para aquellos jóvenes que quieren empezar a conocer su voz, a saber cómo usarla, a aprender la disciplina coral, por supuesto, también, ¿no? ¿Y entre qué edades está comprendido el coro juvenil? Mirá, el coro juvenil está comprendido en principio entre los 12 y los 19 años. Eso no significa que si no estás dentro de esa franja no puedas entrar, o sea, siempre y cuando haya dos condiciones que se cumplan. Una es que tengas ganas de aprender, ganas de cantar, y la otra condición es que me aguanten a mí. Y todo, si esas dos cosas están, bienvenido al coro juvenil municipal. O sea que por lo que nos estás contando, Irina, por ahí hay alguien que, digo, tiene este apetito de cantar, pero tiene su voz con algún matiz medio extraño. ¿También se educa la voz? ¿También hay lugar como para, bueno, que esa persona encuentre un lugar? Sí, claro. Sí, claro. La idea es esa, porque además está planteada como una etapa de formación para los jóvenes, pero también es parte de un proyecto más grande. Ustedes saben que la Subsecretaría de Cultura y Educación tiene varios elencos, y entre esos elencos está el coro estable, que hace poquito dio su concierto de Semana Santa. Entonces, la idea es plantear un recorrido artístico para aquel que tiene ganas de aprender, y que no necesariamente tiene que entrar a un conservatorio, tiene que hacer un recorrido académico para poder cantar y aprender a cantar. Claro. ¿Pueden ingresar sin tener conocimientos de música, sin leer partituras? Sí, claro. Sí, sí. En el coro, por eso digo que lo principal es tener ganas y aguantarme a mí. Si esas cosas se dan, nada, bienvenido. Por supuesto que esto que te decía de la franja de edad está comprendida en un 5 más, 5 menos. Tampoco es que puede venir alguien de 40 años a cantar el coro juvenil. Ya no es coro juvenil. Esos joven, pero no para el coro. Es para este coro. Irina, decimos... No es el coro juvenil. Claro. Pero... ¿A qué le he interesado en participar, en conocer? ¿Dónde se puede anotar? ¿Hasta cuándo hay tiempo? Tiempo, como les decía, hay siempre, ¿sí? La comunicación la pueden hacer a través de la fanpage de la Subsecretaría de Cultura y Educación, ¿sí? Ahí van a encontrar toda la información, pueden mandar un mensaje. Siempre los chicos que están ahí pendientes me derivan todas las consultas. Así que después yo personalmente me comunico con cada uno y hablo con cada uno. Lo que me parece importante destacar es que por ahí hay una franja que ahora no puede mirar el programa porque está en la escuela o tiene la bubuja naranja o la celeste, ¿no? ¿Viste? Pero por ahí hay alguna abuela, alguna abuela, algún tío, algún primo que sabe que hay alguien que tiene ganas de cantar y le pasa esta información de que el Coro Juvenil Municipal tiene abierta la inscripción. Qué bueno, Irina. Y además le recordamos a la gente que todas las notas están subidas en la web del diario El Eco, quedan ahí subidas para compartirlas y además también en nuestro canal de YouTube. Te agradecemos muchísimo este paso por la radio y el canal de El Eco. No, gracias a ustedes. Gracias, buena jornada. Irina Taraborelli, directora del Coro Juvenil Municipal. Bueno, contándonos un poquito la expectativa que llega para este año con la inscripción, que están a pleno. Así que ingresen en la fanpage, allí pueden tener los datos, los requisitos son muy simples. Y aquel que quiera cantar y necesite por ahí educar un poquito la voz, también hay un proceso formativo para participar. Gracias ayer. Gracias, su visita.